Y el Orihuela Club de Fútbol juega este domingo en Elche. Es el momento para el deporte. Un equipo, el Oriolano, que ganó al Villarrealce la pasada jornada de los arcos por un gol a cero y que espera repetir en su visita a Elche con un partido que se va a jugar por la mañana y con la intención de iniciar así una buena racha de resultados después de un más que dudoso comienzo liguero. El Orihuela Club de Fútbol afrenta su tercera salida de la temporada con el objetivo de seguir sumando de 3 en 3. En esta ocasión los escorpiones viajan a Elche para enfrentarse al filial ilicitano en el Estadio 10 y Borra en un encuentro que se disputará el domingo 30 de septiembre a las 11 y media de la mañana. El conjunto de Miguel Ángel Villafaina intentará seguir cristalizando sus buenas sensaciones en resultados favorables y arrancar así una racha de victorias que lo acerque a la cabeza de la tabla. El equipo de los arcos venció la pasada jornada al Villarrealce en su feudo en un choque en el que se impuso en fútbol y que se decantó gracias al tanto de Cases en la primera parte. Con este resultado los escorpiones confían en comenzar a transformar sus buenas sensaciones en puntos, algo que no ha sucedido tanto como les gustaría en este comienzo de campaña. No en vano el Orihuela suma 8 puntos de 15 posibles tras haber cosechado dos victorias y dos empates y haber sufrido una derrota. Cuando vienes de una victoria, quieras o no, el resultado influye y la cara de alegría y de tranquilidad que te da el buen resultado del domingo pasado, pues acompaña las buenas sensaciones que va transmitiendo el equipo y creo que invitan a ser optimistas de cara al partido del domingo. El rival en el partido del domingo para el Orihuela, el Elche, el Icitano, suma un punto menos en este inicio de liga que los oriolanos. Los frangiverdes han sido capaces de conseguir dos victorias y un empate, pero han caído en dos ocasiones frente al Villarreal C y el Eldense. En su último compromiso liguedo, el filial fue capaz de imponerse al Silla Club de Fútbol a domicilio con un abultado resultado de cero goles a tres gracias a las dianas de Calog, Cristo y Javi López. Hay que tratar de darle importancia al partido del Che, estar muy centrados y saber que va a ser un partido muy difícil porque al final este es un equipo que tiene piernas de equipo filial, que compite como un equipo de más experiencia, que se siente cómodo en situaciones de partido competitivo y yo creo que nos va a exigir mucho y todo lo que sea pensar más allá del domingo sería equivocarnos. No debería equivocarnos.